te caes mira que hay hielo hola amigos como estan como les va yo por aqui voy a atraer a los niños bien despacito toca ir porque nos caemos la calle se ha congelado no se mira pero vieron que dificil esta para caminar porque se resbala los carros tambien estan resbalones yo voy aqui cerquita atraer a los niños caminando esta cerquita de la parada del bus como a tres casas de mi casa pues solo pase a saludarlos y desearles una feliz tarde bye bye